Esta pregunta tiene que ver con qué hacer en caso de envenenamiento, en caso de que su hijo se envenene. Bueno, ya estamos hablando de una situación muy seria y mi recomendación es que literalmente, si usted sospecha que su hijo está pasando por un envenenamiento, hay que ir al hospital. Hay que ir al hospital porque puede ser que haya que darle algún medicamento, un antídoto de emergencia para salvarle la vida. Así que en caso de un envenenamiento, por favor, no espere, no trate de darle ningún remedio casero en la casa. Hay que ir directamente al hospital. Acuérdense que todos los miércoles a las 10 am, 9 centro, por Univision, pueden ver mi show, Dr. Juan.